Hola pedacitos de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida a un nuevo video El día de hoy ya les había contado que me había llegado un pedido de SHEIN hace un ratito La verdad es que no he usado lo que me llegó, solamente he usado una cosa que la traigo puesto ahorita Pero no he usado nada porque quería esperarme para hacerlo hasta el video Y la verdad es que ya tengo muchas ganas de ponerme varias cosas de aquí No quiero platicar así muchísimas horas porque, bueno, este tipo de videos de Hauls Creo que son más divertidos cuando no son tanto tiempo y enseñan la ropa Ok, vamos a empezar con la caja, que pues la caja ya les he dicho que me gusta mucho Que ya sean ganas, pues que están personalizadas porque la primera vez que me llegó un pedido de SHEIN Venía en una bolsa y pues venía como, pues bien cada cosa venía en su bolsa Pero ahora ya viene como la cajita con su nombre, todo muy bonito, bla, bla, bla Una de las preguntas que siempre, siempre, siempre que hago un video de estos que me hacen es ¿Cuánto tiempo tarda? Una eternidad más tarde Y las tallas ¿Cuánto tiempo tarda? A mí normalmente tardan unas dos semanas en llegarme los pedidos O unos diez días hábiles A veces pueden ser unas tres semanas también Entonces, este, si son desesperaditos como yo, la van a sufrir Recuerden que, pues, los precios y los links de toda la ropa se los voy a poner aquí abajo como siempre Lo primero que pedí es un pantalón negro Que es como, tipo, pues, parece como mezclilla Pero es de esa tela que es como medio stretch Me encantan, yo tenía uno así negro Pero la bolsa de atrás se le descosió Y, pues, no es que se te vea nada, o sea, solo se ve la bolsa colgada Y no la he cosido Mis amigas me han dicho, ¡Cósela! Pero, no lo he hecho Entonces decidí, pues, pedirme otro de esos porque la verdad es que me gusta mucho Y ya el otro también ya se ve más despintadón y así Entonces, yo quería uno nuevo Porque me gusta mucho ese pantalón En este pedido me pedí un cinturón Que yo quería que fuera así, llamativo, de colores, muy cool Y, pues, la verdad es que es un cinturón que, pues, hasta Sofía lo vio Y dijo, está bien chiquito Y, pues, es que sí, está un poco chiquito, o sea Entonces, la verdad es que no creo volver a pedir cinturones Voy a ver qué estilo que le ponemos ahí Cómo lo podemos usar Lo siguiente que pedí es una falda Que tiene esto, que está muy cool Este detallito lo tiene a los lados Y la falda básicamente es a la misma altura que la falda que les enseñé en el video pasado Es como un poquito abajito de la rodilla Y, ¿por qué pedí esta falda? Porque esa otra falda me gustó mucho Era súper cómoda Y la he usado un montón de veces De hecho, me han visto un montón de veces con esa falda Entonces, esta era como lo mismo Pero con un detallito diferente Para que no me vea yo siempre igual Miren, les digo que todo Cada pieza viene empaquetada en una bolsa Esto es Es un vestido Como, pues Igual como los otros que me pedí anteriormente Pero esta vez dije Ya no pidas un vestido negro Gisela Toda tu ropa es negra Intenta cambiar un poquito Así es que el día de hoy lo pedí en color gris Y tiene, pues, unos colorcitos muy bonitos Muy vivaces Así, muy Uh, fresco Y dije, está bien porque, pues, es verano Hace calor Entonces, creo que es como adecuado La siguiente, pues, es una playera Que Playerita negra Es medio, pues, medio translúcida Así, media acá Pero, pues, fresquecita De cuello a pé No tiene nada escrito Simple, sencilla Para que te la pongas con una chamarrita Un pantaloncito de mezclilla O así, casual Me gusta Lo siguiente Las últimas cosas Van a decir que es lo mismo Esta blusa Que, pues No sé si la reconocen Pero es igual a la blusa rosa Que enseñé en el video de Shein pasado Esta es igual a esa blusa rosa Porque me encantó Es súper cómoda Me gusta mucho como se ve Y la amo Y pedí otra pero en blanca Y no solo pedí esta Pedí otra casi idéntica La única diferencia Es que esta no tiene el bolsillo Como con el patrón De Animal Print Y, pues, esa es la única diferencia Y lo último es un traje de baño Que me gusta mucho Y dice Island Biles Que aparte de que me gusta Porque pienso que es algo que te puedes poner Y te pones encima tu jean Y, pues, si quieres puedes salir así Como para cuando te vas a nadar así Y no necesitas ponerte una playera Porque, pues, trae como ya el estapado bonito Y se ve bien Y digo O te puedes poner una chamarrita encima Un suetercillo O una de esas cosas Que se usan Que van encima de los trajes de baño Que, pues, nunca he usado yo Pero, pues, digo yo Un suetercillo delgadito De esos de verano Me gusta Y eso fue todo lo que pedí Eso que les enseñé Más los jeans negros Ok Hay algo que siempre, siempre, siempre Hago yo muchísimo, muchísimo énfasis Cuando hacemos órdenes sin internet Siempre que ustedes pidan algo por internet Siempre chequen la talla De lo que están pidiendo En las páginas viene la talla Y normalmente viene una talla Bueno, viene una tablita con las medidas Chequenlo siempre Porque la verdad es que yo Las cosas que pido son detalles diferentes Para que sepan y no digan Es que yo compré y me llegó en la talla mal Y ya desperdicié 500 pesos O cosas así O todo lo que llegué Me llegó y no me quedó Porque me ha pasado Sobre todo cuando vivíamos en Corea Como que no era yo tan cuidadosa Con lo de las tallas Y pedíamos muchas cosas Y no me quedaban Entonces me ponía de malas Y lo detestaba Pero, pues, poquito a poquito Le vas agarrando como un poquito la onda A esto de las compras por internet Y ya es cuando dices Ah, ok, ya me fijo súper bien En que cada cosa Le vea yo la talla Y normalmente reviso Porque hay gente que va y deja su comentario Así de La pedí en extra grande Y me quedó muy chiquita O así Oigan Eso es todo Esos eran los atendos Que les quería enseñar La verdad es que estoy muy feliz Porque, pues, ya los van a ver Y porque ya los pensan Ay, estoy muy feliz Porque me siento bien Porque Les digo que me enfermé El viernes Que iba yo a grabar este video Y, de hecho, viernes y sábado No estuve en el café Porque estaba yo así El sábado fui a ver al doctor Y ya me dijo el doctor Tranquila Todo va a pasar No estás tan mal Y me dio medicamento Me dio mucho medicamento Entonces, este Ahorita no me encuentro 100% bien Pero me encuentro muchísimo mejor Que esos días Que hasta, pues, para dormir Tenía había problemas Y, nada Estoy muy feliz de estar de regreso Ya empezamos julio Ya terminamos todos los videos de Corea Así es que ahorita Ya nos vamos a enfocar En videos aquí en México Díganme qué tipo de videos quieren ver Les voy a dejar, como siempre Todos los links De toda la ropa que yo pedí En SHEIN Aquí abajo Con las tallas que yo pedí También les voy a dejar Por si quieren Un código de descuento Que ya saben que Llevo un montón de tiempo Con estos códigos de descuento Si ustedes lo quieren usar Para que les hagan un descuento extra Se los voy a dejar aquí abajo Si no me siguen en el canal Si no están suscritos Pueden suscribirse Si quieren ver videos de cosas random Ya sea aquí en México A veces en Corea O a veces Pues hago recetas Hago un poco de todo Y un poco de nada a la vez Entonces si quieren ver Este tipo de videos Pueden suscribirse Y mis redes sociales También se los voy a dejar Aquí abajo Eso es todo por el día de hoy Muchísimas gracias Por ver este video Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! La otra vez ¡Ay! Bye Ya No voy a platicar Es que ¡Ay! Siempre hablo demasiado En los videos ¿Por qué? Voy a dejar de hacer esto Porque llevo media hora Haciendo esto No sé por qué Bueno Ya me voy a controlar No sé por qué